¡Uba, uba! ¡Uba, uba! La Chilanguera, la Chilanga, la Chilanguera Chilango, Chilango, Chilanga, Chilanga, Chilanga Soy un estudiante en el Distrito Federal Soy un estudiante en el Distrito Federal La Cumbia Chilanga que no deja de sonar La Cumbia Chilanga que no deja de sonar Todo el mundo baila en esta fiesta Cumbia Pera Todo el mundo baila en esta fiesta Cumbia Pera La Cumbia Chilanga, la Cumbia Chilanguera La Cumbia Chilanga, la Cumbia Chilanguera La Chilanga, la Chilanguera La Chilanga, la Chilanguera Chilango, Chilango, Chilanga, Chilanga, Chilanga Música